Bueno, alguno, gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa en la que vamos a presentar, por un lado, nuestra posición cara al Pleno Extraordinario de Presupuestos, que tendrá lugar el próximo martes 28 de noviembre, y, por otro lado, las proposiciones que llevaremos al Pleno Extraordinario del día 30. Comenzamos por lo más inmediato, que es el Pleno de Presupuestos. De nuevo, este año, desde la coalición formada de Udalberg y Bilbao en Común, formada por Podemos, Esqueran y Chayecuo, solicitaremos la devolución del proyecto de presupuestos municipales 2018, por considerar que se sustentan en un diagnóstico equivocado de la realidad social y, en consecuencia, por no ofrecer las acciones o respuestas apropiadas a los retos a los que se debe enfrentar Bilbao. Creemos que es absolutamente necesaria otra manera de presupuestar, porque por encima de cualquier programa, subconcepto o partida monetaria está la dignidad de 345.474 ciudadanas y ciudadanos que viven en Bilbao. Las necesidades sociales y vecinales deben ser el punto de partida de cualquier proyecto presupuestario municipal. La coyuntura social, política y económica sigue mostrando datos alarmantes que merecen ser tenidos mucho más en cuenta en un proceso de elaboración presupuestaria. Por otro lado, cuestiones como el ya evidente cambio climático y el cuidado del medioambiente tampoco están adecuadamente reflejadas en las futuras cuentas municipales. Un año más, la principal preocupación de bilbaínas y bilbaínos es el empleo y es que, según los datos más actualizados de la EPA, nuestra ciudad sufre una tasa de desempleo que asciende al 17,6%, cifra que se traduce en 26.400 personas que están en estos momentos sin empleo en Bilbao. Los colectivos que más sufren este drama son, una vez más, el de las personas de 16 a 24 años y el de las mujeres. El incremento del paro afecta mayormente a este último colectivo, alcanzando una tasa de paro del 19,26%. Sin olvidar que el 50% de las personas en paro, hoy, en Bilbao, son personas mayores de 45 años. Además, en Udalberri y Bilbao en común nos preocupa sobremanera la calidad del empleo. Y es que hay que recordar que gran parte de los contratos firmados en Bilbao son contratos temporales, muy a menudo con jornada parcial. Por otro lado, consideramos que estas cuentas no dan respuestas a la pobreza, que continúa enquistada en nuestro territorio. No entendemos que en un momento en el que las necesidades sociales van en aumento, no lo hagan los recursos municipales destinados a este fin a la misma velocidad. Lamentamos, además, que en estos presupuestos no se hayan ampliado las acciones fundamentales para la lucha contra la desigualdad entre mujeres y hombres, o para cuestiones tan exactables como la violencia machista. Denunciamos la congelación desde 2016 de las partidas destinadas a la lucha contra la violencia machista, aun cuando las cifras de mujeres víctimas del terrorismo machista aumentan año tras año. Este año, hasta agosto, han aumentado un 30%. Los barrios en estos presupuestos vuelven a ser los olvidados del actual equipo de gobierno, algo que se constata en los diferentes niveles de inversión que se hacen unos y otros, atendiendo a criterios que no responden a sus verdaderas necesidades. Este Gobierno mira más para afuera que para su propia ciudad. Por último, queremos dejar constancia de la necesidad de apostar por unos presupuestos participativos de verdad. A día de hoy no creemos que se pueda hablar de que Bilbao tiene un proyecto de presupuestos participativos cuando solo 14 millones, entendiendo como parte de esto lo que tiene que ver con el plano Usoquide, esos 14 millones de 536 del presupuesto total, el Gobierno ha querido encajar dentro de este concepto de presupuestos participativos que, desde luego, Udalberri y Bilbao en Común no comparten. Por esta y otras razones, presentaremos una enmienda a la totalidad de las cuentas, además de 107 enmiendas parciales por valor de 46 millones de euros. Entre ellas, y dado que es nuestra prioridad, sí quisiera destacar que hemos presentado una serie de enmiendas de modificación que contemplan una batería de planes de empleo ajustados a la realidad social actual en Bilbao, a la mayoría social, y una serie de adaptaciones para mejorar la vida en los barrios, que a nuestro entender están más olvidados aún. Notando partidas concretas para abordar en barrios con situaciones muy particulares como Sarricúe y Arabella, Uretamendi, Iturregorri, Peñascal, Altamira o Charcoaga, y planes de accesibilidad concretos para Arangoiti, Buya, Masustegui, Recalde e Iralabarri. Vamos a dejar ahora el capítulo presupuestario y pasamos a detallar las proposiciones que presentaremos en el pleno ordinario del próximo, del jueves de la semana que viene. En esta ocasión, defenderemos cuatro proposiciones propias y una conjunta. La primera de ellas, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, escucharemos declaraciones institucionales de condena y rechazo, declaraciones necesarias, pero que, sin embargo, no son suficientes. Hay que dar más pasos y poner en marcha iniciativas como la que nosotras humildemente presentamos este mes en el pleno. Durante el pleno defenderemos la necesidad de desarrollar una aplicación móvil contra las agresiones machistas en Bilbao. Iniciativas parecidas se han puesto en marcha en Tenerife, Pamplona o muy cerca, en Durango, y sirve para conectar de una manera directa con la policía municipal en caso de que alguna mujer sufriera algún intento de abuso o agresión. Además, esta aplicación como herramienta de prevención incluiría una opción de teleacompañamiento con geolocalizador para tránsitos nocturnos de especial riesgo. Consideramos que esta es una herramienta útil en un contexto en el que la escalada de agresiones machistas resulta más que preocupante en Bilbao. Hasta el mes de agosto ha crecido un 30% como apuntaba antes y, por tanto, hay que dar un paso más y un paso decidido, proponiendo medidas que contribuyan a su erradicación. Ante este brutal incremento de agresiones no podemos quedarnos de brazos cruzados. Los datos hablan por sí solos. Solo este año, desde el mes de enero hasta el mes de agosto, se han contabilizado 47 agresiones machistas, diez más que en el mismo periodo del año anterior. Está en juego la vida y dignidad de las mujeres, porque el machismo mata y porque no podemos consentir que se produzcan episodios como la violación hace escasas semanas que tuvo lugar en el propio corazón de la ciudad. La segunda de las proposiciones tiene como objetivo hacer frente a futuras crisis provocadas por el cambio climático, los desastres naturales o los conflictos sociopolíticos, a través de una comisión interdisciplinar sobre resiliencia urbana. Creemos que es el momento de avanzar y dar institucionalmente un paso decidido hacia la resiliencia urbana con el objetivo de convertir Bilbao en un lugar más habitable y seguro. Porque nos preguntamos, ¿está preparada esta ciudad para un ataque cibernético, por ejemplo? ¿Sabemos cómo hacer frente a una situación de crisis de forma que la ciudadanía se sienta segura? Es nuestra obligación adoptar medidas preventivas siguiendo el ejemplo de otras ciudades que ya han tomado cartas en el asunto. Además de por seguridad, también porque es una forma de ahorro mediante la optimización de los recursos municipales. Y es que, por poner un ejemplo, según personas expertas internacionales, desde el punto de vista económico, por cada euro invertido en la preparación frente a posibles desastres, se calcula que se pueden ahorrar entre 5 y 10 euros en pérdidas económicas. En la tercera de nuestras proposiciones, pedimos la retirada de los controles financieros impuestos por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España al Ayuntamiento de Madrid. Se trata de un uso arbitrario de la ley en un contexto de intervenciones autoritarias y partidistas por parte del Partido Popular. El objetivo principal de esta intervención por parte del Ministerio de Hacienda es evitar que modelos de gestión fiscal alternativa, que están demostrando que se puede poner la economía al servicio de la mayoría social y no de los bancos, se conviertan en ejemplo a seguir por el resto de administraciones. Aprovechamos para recordar que el consistorio madrileño ha registrado importantes superávits y ha reducido a día de hoy en un 40% la losa de la deuda que dejó el Gobierno del PP, incrementando al mismo tiempo el esfuerzo inversor en un 102% y la inversión social en un 74%. Consideramos que se trata de otra injerencia más del Partido Popular hacia los gobiernos locales y, en este sentido, pedimos que el Ayuntamiento de Bilbao muestre su solidaridad y rechace este tipo de injerencias por parte, como decíamos, del Gobierno del Partido Popular. A través de la cuarta de las proposiciones propias, que defenderemos en este Pleno del 30 de noviembre, pediremos reforzar e impulsar talleres literarios en las bibliotecas municipales de los barrios de nuestra ciudad. Consideramos que debiera hacerse una apuesta decidida desde el Área de Cultura del Ayuntamiento para reforzar las actividades ya existentes e impulsar nuevas actividades en aquellas bibliotecas en las que todavía no se ofertan. Para que esta iniciativa sea exitosa, desde Udalberri y Bilbao en Común, consideramos que es imprescindible contar con las trabajadoras y trabajadores de las propias bibliotecas de nuestros barrios, tanto en el diseño como en la implementación de talleres, ya que estas profesionales son quienes mejor conocen a las usuarias y usuarios de nuestras bibliotecas. Además de las cuatro proposiciones, que como Udalberri y Bilbao en Común ya hemos descrito aquí, llevaremos también, junto a EH, Bildu y Wasen, una proposición en la que pediremos que se dé acceso a todos los grupos políticos al servicio de streaming, que en estos momentos está al servicio exclusivamente del Gobierno municipal, para que los grupos políticos de la oposición podamos también retransmitir nuestras ruedas de prensa a través de la web del Ayuntamiento, tal y como hace el equipo de Gobierno en estos momentos en exclusiva. Creemos firmemente que los recursos municipales tienen que ser repartidos entre todos y todas las representantes de los ciudadanos y ciudadanas de la Villa.